Hola Carmen, este vídeo es para ti. Bueno, el resto podéis quedaros, pero básicamente es para Carmen. ¡Feliz aniversario, cariño! Cuando empecé a montar este vídeo me di cuenta de una cosa. Bueno, no me di cuenta, realmente me reforzó que una de las cosas que más me gusta de ti es lo buena madre que eres. Estaba viendo todas esas imágenes de cuando nos casamos y formamos nuestro proyecto de vida común, cuando nos enamoramos, nos casamos, empezamos a tener hijos y pensamos que solo íbamos a tener hijos y cómo nos concienciamos de que nuestra familia era la aventura más apasionante en la que íbamos a participar y cómo la íbamos a afrontar con humor, como somos tú y yo. Realmente somos muy parecidos, a los dos nos gustan las mismas cosas. Hemos tenido un montón de grandes momentos en estos 25 años. Hemos viajado mucho, hemos hecho muchísimos kilómetros incluso en nuestro viaje de novios. Pero cuando he empezado a montar este vídeo me he dado cuenta de que has sacrificado mucho, has puesto mucho tiempo y dedicación en convertirte en la mejor madre del mundo. Y eso es una de las cosas que más amo de ti, aparte de todo lo demás que me encanta de ti. Pero que te preocupes tanto por nuestros hijos, por ser una buena madre y que decidieras estar aquí en casa porque era el lugar más importante donde podías estar, me encanta. Te quiero, te amo y estoy agradecido de que te hayas convertido en la mejor madre del mundo y que manejes y gestiones nuestra familia y nuestras vidas como lo haces. Eres increíble, Carmen. Y en este 25 aniversario... ¡Wow! Es que es una locura. 25 años, cómo pasa el tiempo. Después de nuestro viaje romántico de hace unas semanas, pensé, ¿qué le puedo hacer en un día tan especial y un regalo muy especial? Así que he decidido recuperar todos esos vídeos de momentos tuyos, de momentos nuestros, de momentos con nuestros hijos, para tener algo especial que nos recuerde esta vida tan maravillosa que estamos teniendo juntos. Ah, y a los demás, gracias por vernos y compartir con nosotros este pedacito de vida que es nuestro blog. Te quiero, cariño. Feliz aniversario y disfruta. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my home. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. I can say, they can say, it all sounds crazy. They can say, they can say, I've lost my mind. I don't care, I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams are the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled. With things from far away. Special things I compile. Each one there to make you smile. On a rainy day. They can say, they can say, it all sounds crazy. They can say, they can say, we've lost our minds. I don't care, I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along. To the world you see, to the world I close my eyes to see, I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Para mí ha sido muy chulo el buscar todos esos momentos y recopilarlos aquí para los dos. Y mira, quién sabe, podríamos hacer una tradición familiar que sea todos los años en nuestro aniversario, ponernos y recordar este vídeo y recortar todos esos momentos de una vida que todavía nos queda mucho por vivir. Esto es sólo el comienzo. Pero bueno, muchas gracias y feliz aniversario. Y el resto, poned en los comentarios lo que queráis para felicitar a Carmen y para felicitarnos en nuestro 25 aniversario. Ah, y te dejo con tu hija cantando canciones. Que es una de las cosas que más te gustan. Mamita, tienes razón. Un gato chiquitín. Y comes chocolate del chorón. Y por... y tatami. Bien. Un gato chiquitín. Bien. Dos, uno, acción. Tome mi abanico. ¿Y tú? Yo no tengo caso.